Bueno, lo primero, buenos días y agradecer a los medios de comunicación que hayan acudido a la convocatoria de ruedas de prensa desde el Partido Popular de Palma del Río, del Partido Popular de la provincia de Córdoba, para ver asuntos de actualidad con nuestra diputada nacional María Isabel Prieto, nos acompaña también nuestro secretario general en Palma del Río, Antonio Martín. En esta rueda de prensa, precisamente nuestra diputada nacional nos trasladará los asuntos de actualidad que se están tratando en el Congreso y que afectan a todos los palmeños, a todos los cordobeses y a todos los andaluces. Me gustaría aprovechar esta rueda de prensa también para hablar algún tema local y para felicitar, que es la primera vez que puedo hacerlo después de la rueda de prensa, al nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Palma del Río, Carlos Muñoz, felicitarlo por su nuevo nombramiento. Espero que tenga la capacidad de liderar una oposición importante en Palma del Río y que lo haga desde la lealtad institucional y desde el compromiso con los palmeños. Así lo espero encarecidamente y ya lo felicité personalmente por teléfono y me puse a su disposición para tratar cualquier tema en que los dos grandes partidos de Palma del Río pudieran surgir. Pero creo que debido a su inexperiencia en el cargo o a su poco tiempo en el nombramiento, pues en las primeras ruedas de prensa que le he visto, he visto que no está manteniendo esa lealtad que esperamos y no está siendo fiel a lo que debería de ser porque él debería de saber que para cualquier tema que tenga que tratar a nivel político debe dirigirse a mi persona como presidente local del Partido Popular y que estoy a su disposición, y así se lo dije, para tratar cualquier tema que sea de ámbito local o de política a nivel de Partido Popular y Partido Socialista que pueda ser interesante para los palmeños y así me puse a su disposición. Pero como hemos visto, él se empeña en decir que llama a la alcaldesa y no la atiende. Además, me sorprenden estas declaraciones cuando el mismo día antes de la última rueda de prensa había estado hablando él personalmente con la alcaldesa. Pero recordarle que los temas municipales de administración local ya tienen un grupo municipal en el ayuntamiento que hablan constantemente con el grupo municipal del Partido Popular y tienen un portavoz que también está en contacto directo con nuestro portavoz y con la alcaldesa, por supuesto. Así que decirle que desde el Partido Popular le tendemos la mano al Partido Socialista para intentar ayudar en todo lo posible a los palmeños y palmeños y palmeños a mejorar su día a día. Sin nada más, les dejo ya con la palabra de María Isabel Prieto y espero que ya nos pueda contar la actualidad de lo que acontece en nuestro Congreso Nacional y que tanto, tanto nos está afectando a todos los españoles en estos momentos complicados para la política nacional. Muchas gracias. Gracias, compañera. Buenos días a la ciudad de Palma de Río. Muchas gracias a los medios aquí presentes por comparecer. Soy diputada nacional por el Partido Popular, estoy aquí rodeada de mis compañeros y estoy aquí hoy en esta ciudad porque quiero contestar a una serie de declaraciones que se efectuaron la semana pasada por parte de un diputado socialista de Córdoba, Alberto Mayoral, porque quiero dejar muy claro que la sesión que se celebró el pasado 10 de enero, miércoles, en el Congreso de los Diputados, estuvimos todos allí presentes y todos los diputados quedamos atónitos cuando vimos la grandísima extorsión y chantaje que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo sometido por los partidos independentistas y por los partidos separatistas. Y además lo hace con la complicidad de sus diputados socialistas, concretamente por Córdoba, Alberto Mayoral y Rafaela Crespín, que votaron sí a esos decretos leyes sabiendo que esos decretos leyes son el pago político y que contienen numerosas cesiones a partidos independentistas y separatistas que lo que quieren es disolver España. Por ello, manifestamos que comenzamos la legislatura con una ley de amnistía. Fue el primer peaje político, una ley que concede impunidad a una clase y a una élite política privilegiada, a Puigdemont, un fugado de la justicia. Esta ley ha supuesto vulnerar la igualdad ante la ley de todos los españoles, de los cordobeses y de los palmeños, porque cuando algún palmeño cometa algún tipo de ilegalidad o de irregularidad tendrá que someterse a los tribunales. No va a ocurrir así con Puigdemont. Esta ley de amnistía, además, no podemos olvidar que Pedro Sánchez o sus delegados se reúnen una vez al mes en Ginebra con Puigdemont y que lo hacen además con la supervisión de un mediador internacional experto en guerrillas y experto en actos terroristas. No podemos normalizar una realidad que no existe en ningún país civilizado, en ningún país de la Unión Europea. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones a los españoles de cuáles son esas reuniones y tiene que rendir cuenta a los españoles para contar qué es lo que está cediendo y qué es lo que le va a dar a un profugo de la justicia. Y no podemos tampoco olvidar las consecuencias económicas tan graves de la amnistía para los ciudadanos. La amnistía va a suponer condonar 15.000 millones de euros a la comunidad autónoma de Cataluña y va a suponer, evidentemente, crear comunidades autónomas de primera y de segunda. Porque esa deuda no desaparece, esa deuda la asume el Estado español y tendrá que ser pagada por el resto de comunidades autónomas. Por eso, los ciudadanos andaluces no podemos permitir que se nos dé un euro menos de financiación de lo que nos corresponde. Y no podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda. Juanma Moreno y el Partido Popular en Andalucía no van a permitir que se ponga en peligro la financiación de los servicios públicos andaluces, la sanidad y la educación. Por eso, por supuesto, no vamos a permitir que todos esos fondos públicos que se malversaron por realizar un referéndum ilegal ahora vayan a ser condonados a los delincuentes golpistas. E insisto, esa ley también se aprobó con el voto favorable de los diputados socialistas de Córdoba, Rafi Crespín y Alberto Mayoral. Pero nos queremos centrar en la sesión del 10 de enero. ¿Cómo se aprueban estos decretos-leyes por parte del Gobierno en una situación in extremis después de una negociación realizada en una sala aparte, en una sala clandestina, con el partido de Junts, que no estuvo presente en el Congreso, salvo al final, cuando ya hubo que realizar las votaciones? Ni siquiera los diputados socialistas sabían lo que estaban votando, porque no sabían cuáles eran las sesiones que Sánchez le había hecho a Puigdemont y a su partido. El Partido Popular le había ofrecido al Partido Socialista, varios días antes, la posibilidad de mejorar estos decretos-leyes. Y le hizo cuatro grandes propuestas económicas para mejorar la vida de los ciudadanos. La primera, la rebaja del IVA del 5% en los productos esenciales, como son la carne, el pescado y las conservas. De tal manera que esto pueda paliar la situación de inflación que estamos viviendo las familias españolas. A todas nos ha subido la cesta de la compra como mínimo 100 euros al mes, lo que supone más de 1.000 euros al año. Y no podemos olvidar que los precios han subido más de un 12%. Pues el Partido Popular le dijo al Partido Socialista, yo estoy dispuesto a aprobar los decretos si incluye la propuesta de rebajar el 5% de IVA en productos esenciales. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? No. Rechazó la propuesta del Partido Popular. Otra gran propuesta que el Partido Popular le hizo, rebajar el IRPF en la renta media y baja. Rentas inferiores a 40.000 euros, es decir, a la clase media española. Y también a rentas de 30.000 euros, que suponen el 75% de los contribuyentes de nuestro país. Pues de esta manera, evidentemente, rebajando el IRPF estamos deflactando del tipo de IRPF lo correspondiente a la subida de los precios, a la inflación, para que las familias puedan recuperar su poder adquisitivo. Pedro Sánchez también negó esta propuesta y la rechazó. La tercera gran propuesta que hizo el Partido Popular con respecto a estos decretos es, Oiga, Partido Socialista, usted no puede subir la factura de la luz y la factura del gas. La ha subido en un 10% la luz y en un 20% el gas. El Partido Popular le propuso mantener el IVA del 5%. Por lo tanto, porque evidentemente en esta situación en la que nos encontramos inflacionarias, las familias no pueden asumir estos costes en las facturas. Sin embargo, el Partido Socialista rechazó sistemáticamente también esta propuesta. Y la última que realizó el Partido Popular fue la de reducir el gasto a 20.000 millones de euros, esos gastos administrativos y burocráticos de esos 22 ministerios y de los cientos de asesores que hay en ellos, para que esos 20.000 millones de euros que se están gastando de forma impropia puedan ser destinados a nuestros desempleados y a políticas efectivas de empleo. Pedro Sánchez rechazó y su ministro Bolaño rechazaron estas propuestas que mejoran la vida de los ciudadanos. Por ello, este rechazo por parte del Partido Socialista ha supuesto un enorme perjuicio para los ciudadanos de toda España, para los ciudadanos andaluces y para los palmeños. No olvidemos que en todas estas sesiones hay ya más de 30 sesiones hechas por el Partido Socialista a los grupos de la coalición Bildu, RC, Junts y Sumar. Todas estas sesiones las tenemos que pagar los españoles con nuestros derechos y con nuestros impuestos. No podemos olvidar que entre estas sesiones, que no han sido explicadas por Pedro Sánchez en ningún momento, estamos hoy, están encima de la mesa, las sesiones en materia de inmigración. La Comunidad Autónoma de Cataluña va a tener capacidad y poder para decir cuáles son los flujos migratorios en sus fronteras. Va a crear fronteras artificiales entre los españoles y esto va a afectar a la soberanía nacional. Está claro que esta delegación de competencias vulnera directamente la Constitución española, concretamente el artículo 149 que regula las competencias exclusivas del Estado. La otra sesión que se ha producido en materia de balanzas fiscales, obligando a publicar las balanzas fiscales de acuerdo con los parámetros que establecen los catalanes. Y todo ello para seguir alimentando el mantra de que España no roba, obviando el principio de solidaridad interterritorial en el pago de los impuestos, porque los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. La otra gran cesión, esa deslegitimación de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ha producido como consecuencia de la impunidad que se ha concedido a Puigdemont. Y que la Unión Europea está observando y analizando, porque está claro que ha habido una injerencia en el Poder Judicial. Y ya lo último, lo último que hemos oído, es la posibilidad de sancionar a empresas catalanas que se vinieron de Cataluña huyendo de la inseguridad jurídica creada por el proceso. Esto vulnera claramente la libertad de circulación, la libertad de mercado y la libertad de establecimiento mercantil. Por lo tanto, vulnera los tratados de la Unión Europea. El Partido Popular no va a aceptar esta medida. Nunca. Así que, ante esta situación que hemos descrito, le pregunto a los diputados socialistas de Córdoba, Rafaela Crespín y Alberto Mayoral, cómo pueden explicar que su Gobierno rechazara las propuestas del Partido Popular referentes a la subida de las facturas de la luz y del agua, siendo eso una medida absolutamente beneficiosa para los ciudadanos. ¿Cómo pudieron votar sí a decretos que han supuesto pagos y cesiones políticas a partidos que quieren disolver la unidad de España? ¿Cómo votaron no a FEJO cuando ha propuesto la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, para que de esta manera las familias puedan llegar a final de mes? Y les vuelvo a preguntar, ¿cómo pueden estar votando sí a la extorsión que Puigdemont está ejerciendo en su partido socialista? Ellos son cómplices de Pedro Sánchez y son rehenes de este chantaje. El Partido Popular no se va a quedar quieto ni callado. Se inicia, a partir de este momento, una ofensiva jurídica, política y en la calle. Porque el Partido Popular no puede permitir que el Gobierno de España sea una situación de desgobierno permanente y de mercadeo de votos. En cada votación habrá un sobresalto, donde los españoles perderemos. Siempre. Así que, a partir del 28 de enero, FEJO y el Partido Popular convoca a todos los españoles a iniciar la ruta por la igualdad, volveremos a manifestarnos en las calles, acudiremos a la Plaza de España a Madrid y defenderemos una España de ciudadanos libres e iguales. Gracias. Gracias.